Hola, amigos de TechCetera. Hoy vamos a hablar de un tema que seguramente no todo el mundo entiende, pero es algo que a futuro va a terminar usando. Para eso estamos con Zaira y ella nos va a contar quién es y qué hace en IBM. Hola, Felipe. Hola a todos. Sí, yo soy Zaira Nazario y yo trabajo en IBM Quantum. Yo dirijo el portfolio de investigación en el área de teoría de la computación cuántica, algoritmos y aplicaciones de computación cuántica. Fantástico. Empecemos con el ABC, paso a paso. Cuando hablamos de computación cuántica, todo el mundo se imagina un montón de cosas, pero ¿cuál sería esa explicación básica para el usuario del común? Pues yo diría que la computación cuántica no es, lo primero es lo que no es, no es una versión supercharged de la computación tradicional, es algo completamente diferente. O sea, no es computación en esteroides, como todo el mundo se imagina. No es computación en esteroides, exactamente. Es algo completamente diferente. Es una forma nueva de manipular información, de procesar información, que usa los principios fundamentales de la mecánica cuántica. ¿Cuáles son esos principios? Bueno, que uno puede tener un estado que está en una superposición, eso es una combinación de dos o más estados, aunque cuando mides esa superposición obtienes resultados aleatorios, pero el estado está bien definido. Entonces, yo por lo menos entiendo las cosas mejor con ejemplo, así que déjame darte un ejemplo. Pero espérate, espérate, devolvémonos un poquito. Tenemos unos y ceros, que son la base de todo, ¿no? Ah, eso era lo que iba, sí, ese es el ejemplo, ¿verdad? Claro, ese es el ejemplo. Imagina que empiezas, tienes ceros y unos, que es lo que usas en la computación convencional, en la tradicional, para procesar información, guardar y procesar información. Aquí imagina que tienes ceros y unos, pero tienes una combinación de ceros y unos. Puede tener cualquier combinación de ceros y unos. Entonces, imagina que empiezas en el estado cero, por ejemplo. Tú puedes aplicar una puerta cuántica, puedes hacerle una operación a ese estado, y puedes llevarle una superposición que es cero más uno. Entonces, cuando tú mides eso, tienes un 50% de probabilidad de medir cero, y un 50% de probabilidad de medir uno. Es la famosa teoría del gato, ¿no? Claro, entonces tú me dirías, bueno, pero entonces eso no está bien definido porque es todo aleatorio, ¿no? Pero, pero, el asunto es que si en lugar de yo aplicar la medida, aplico la operación inversa, y luego mido, entonces si empecé de cero, siempre voy a terminar en cero. Entonces, eso no es posible hacerlo con métodos tradicionales. Eso es, ese efecto es intrínsecamente cuántico. Entonces, a eso es a lo que nos referimos con superposición. Puedes tener cualquier combinación de ceros y unos, donde la amplitud de tener cero y la amplitud de tener uno varían, y pueden ser positivas o negativas. El que sean positivas o negativas es importante para la ventaja que tenemos en algoritmos, pero vamos a llegar paso por paso, ¿no? Claro. Tenemos también lo que llamamos entrelazamiento cuántico, que eso lo que quiere decir es que si tú tienes dos bits cuánticos, o qubits, se unen, los mides individualmente y obtienes resultados aleatorios. Pero eso es si lo consideras como un bits individual. Entonces, eso no te dice nada sobre el estado cuántico del sistema como un todo. Pero si miras a ese sistema como un todo, entonces el estado de uno depende del estado de otro. No son independientes. Entonces, cuando tú, controlando esa superposición y controlando los entrelazamientos cuánticos, es como podemos procesar información fundamentalmente diferente a como lo hacemos hoy día con la computación tradicional. Entonces, ¿cómo funcionaría un algoritmo, por ejemplo? Para tener una idea de dónde viene la ventaja aquí. Imagina que tienes, no sé, n número de qubits. Primero vamos a crear una superposición de todos los estados posibles de los qubits aplicando puertas cuánticas. Y eso nos da dos a la n estados diferentes. Esos estados, como yo había dicho anteriormente, tienen ciertas amplitudes que pueden ser positivas o negativas. Tú puedes tener 0 más 1, puedes tener 0 menos 1, por ejemplo. O sea, que tienes esa fase. Entonces, le vamos a aplicar unas operaciones que entrelazan a los qubits y aplicamos operaciones que codifican el problema que tú quieres resolver en esos estados cuánticos y en esas fases positivas y negativas. Entonces, el arte es ejecutar el conjunto de operaciones correctas, de modo que tú formas un circuito cuántico que interfiere todos esos estados y al interferirlos elimina los que nos llevarían a la solución incorrecta y nos dejan solo con unos pocos resultados que contienen la solución. Entonces, así es que llevamos al sistema la respuesta correcta mucho más rápidamente y más precisamente que lo que podríamos hacer con una computadora tradicional que tendría que hacer todo en serie, uno a uno. Tendría que probar todas las alternativas uno a uno. Bueno, y eso es una de las partes más importantes, ¿no? El poder hacer operaciones en paralelo. Eso es algo que diferencia la computación tradicional de la cuántica. Entonces, si yo, por ejemplo, estuviera buscando el password de alguien, un computador tradicional tendría que probar uno a uno de las combinaciones, ¿cierto? El cuántico probaría todas al tiempo. No es que las pruebe todas a la vez. Es más bien que usa una manera diferente de hacer la... Tienes unos algoritmos que se benefician de estos efectos de interferencia. Eso es realmente lo que está pasando fundamentalmente. Es que tienes estas interferencias entre los estados que te llevan a la solución porque te reducen el número de estados posibles que tienes que explorar. Ok, entonces es como si probaran por bloques. Claro, es como si tuvieras... Imagina que tienes un árbol con todas las posibilidades y cuando empiezan a interferir algunas de las ramas desaparecen. Ok, perfecto. Bueno, y esto parece estar a la vuelta de la esquina, ¿no? De hecho, hemos visto fotos del computador cuántico que ustedes tienen en Nueva York y demás, pero el ciudadano común, ¿qué tan cerca está de ver esto funcionando? Pues el ciudadano común puede empezar a usar sistemas cuánticos hoy mismo. Es a través de la nube, una de las maravillas de la tecnología de la nube. En IBM, por ejemplo, hicimos disponible el primer sistema cuántico en el 2016. Y eso está abierto a todo el mundo, cualquier persona en cualquier parte del mundo. Lo único que necesitas es tu computador y una conexión a internet. Puedes abrir una cuenta en el Quantum Experience de IBM y empezar a explorar y aprender cómo programar estos sistemas y correr tus algoritmos con estos sistemas. Ahora, claro, todavía no llegamos a esas máquinas a escala grande que son resistentes a errores y que nos permiten resolver problemas con una ventaja sobre lo que podrías hacer con una computadora tradicional. Esperamos llegar ahí esta década, pero no estamos ahí. Los sistemas que tenemos ahora son un poco más pequeños, pero los están usando para obtener resultados a problemas problemas que son problemas de importancia industrial. Te doy un ejemplo. Compañías como Daimler los han usado para explorar la química que es relevante a cómo controlar la tecnología de baterías. Exxon lo ha usado para estudiar reacciones termodinámicas en materiales. Y tenemos a JP Morgan, Chase, que los empezó a explorar cómo correr circuitos en sistemas cuánticos para ponerle precio a opciones, a una opción europea. Son problemas que son problemas a un nivel, a una escala pequeña todavía. No es que los podrías simular en tu computadora tradicional, pero el punto es aprender cómo tú podrías aplicar la computación cuántica a ese tipo de problemas. Y cómo los podrías ir escalando según mejoramos el hardware hasta llegar al punto donde empiezas a ver entonces una ventaja sobre los métodos tradicionales. Bueno, muchos de los teóricos hablan de un cambio en la propiedad, ¿cierto? Pasamos del computador personal a un computador como un servicio, ¿no? Esto, ¿cómo va a funcionar? Por ejemplo, ¿cómo son las tarifas? ¿Realmente un ciudadano común puede pagar el uso de un servicio así? ¿Cómo ven ustedes el futuro? El servicio es gratis ahora mismo. Hay sistemas en la nube que puedes accesar desde el IBM Quantum Experience gratuitamente. Y muchas universidades, por ejemplo, los usan para enseñar sus cursos en la universidad. Hay gratuitamente también para si quieres empezar y no sabes por dónde o no sabes programar una computadora cuántica, ¿no? Está disponible el libro que es también de fuente abierta gratuitamente y que la misma comunidad lo va mejorando. Es el libro de KissKit, de cómo programar una computadora en KissKit. Y entonces es interactivo. Y si tienes tu cuenta en el IBM Quantum Experience, tú puedes ir por los ejercicios, no vas aprendiendo con el libro y vas haciendo los ejercicios y esos ejercicios los corres en los sistemas cuánticos a través de la nube. Entonces, empresas, hay muchos sistemas que son gratuitos que cualquier persona puede accesar. Ahora hay otros sistemas que ya son más avanzados, como el sistema de 65 qubits, por ejemplo, que entonces ahí tiene un costo y ahí los miembros del Q-Network tienen la opción de pagar por acceso a esos sistemas que son más avanzados. Ok. Algo que otros teóricos hablaban y es de la dificultad de transmitir esos resultados, que para acceder a información cuántica se necesita una red cuántica, ¿cierto? Y eso es algo que muchos países están intentando tener precisamente para dejar disponibles esos servicios al mundo. Pero según entiendo, todavía los avances son muy incipientes. Yo creo que estamos, bueno, primero para accesar, para usar computadoras cuánticas y accesarlas a través de la nube no necesitas un internet cuántico. No, claro, pero para sacarle el provecho que se necesitaría para una gran gama de resultados posiblemente sí, ¿no? Yo pienso que estás hablando, ok, déjame ver si entiendo a lo que te refieres, ¿no? Tal vez te refieras a que digamos que podemos tener procesadores de un millón de qubits, más o menos el estimado que tenemos, dentro de un refrigerador ahora mismo. En el caso, y aclaro que esto es en el caso solamente de la tecnología superconductora, que es la que requiere, es con la que yo trabajo, ¿no? Si queremos ir a decenas o centenas de millones de qubits, entonces ya necesitamos buscar una manera en cómo unir varios de esos refrigeradores y entonces poder mover la información cuántica de procesador a procesador a través de ellos. Exacto, los nodos. A los nodos, exactamente. De manera que podamos extender la capacidad computacional del sistema en conjunto. Más allá de lo que podría ser un solo procesador individual. Similar a lo que hacemos con la supercomputadora hoy día, ¿no? Exacto. El intranet. Sí, para eso hace falta desarrollar una tecnología de interconexión, donde lo que hacemos entonces es poder mover la información en distintas frecuencias, distintas energías. Si tú tienes una información codificada en los qubits superconductores que hablan en términos de energía de microondas para poderla mover a otro refrigerador, entonces tendrías que pasarla a energía óptica. Y luego de vuelta a energía de microondas. Exacto. Y ahí es donde dicen que se tienden a dar los errores, ¿no? Los errores se dan en todos los procesos. Los errores acertaron de Aquiles de esto. Y para allá iba yo. ¿Qué tan fidedigna es a este punto la tecnología? Porque siempre que anuncian y hablan sobre las maravillas, después dicen, bueno, pero hay que refinar algunos errores. Sí, hay que refinar muchos errores. Ahora mismo tú podrías ejecutar algoritmos o circuitos cuánticos. Cuando yo hablo de circuitos, a lo que me refiero es a el conjunto de operaciones que se le aplican a los qubits a través del tiempo para poder hacer un algoritmo o resolver un problema. Igual que tienes los circuitos computacionales clásicos, en tu computación tradicional. Ok. Ahora mismo tú puedes ejecutar estos circuitos y hacer puertas lógicas. Y esas puertas lógicas sufren de un error en cada 100 en promedio. Es donde estamos. ¿A dónde tenemos que llegar? Tenemos que llegar a poder ver, a poder ejecutar puertas lógicas donde tengamos un error en un billón de operaciones. Exacto, que no sea muy representativo. Exacto. O sea, que de uno en 100 que estamos ahora, tenemos que llegar a uno en un billón de errores por puertas lógicas. O sea, para llegar a eso pensamos que necesitamos, primero creemos que vamos a poder mejorar los sistemas a llegar a tener un error en 10.000, por ejemplo, operaciones. Pero de un error en 10.000 operaciones a un error en un billón de operaciones, ahí es que entonces entran los códigos de corrección de error. Donde lo que hace es bien parecido a los códigos de corrección de error clásico. Incluso, introduces redundancias en tu sistema para poder... Lo que pasa es que esto lo haces, las computadoras clásicas tienen estos códigos para poder... Claro, para validar la consistencia de la información. Y aquí el concepto es el mismo, la diferencia es que tienes que lidiar con las particularidades de la mecánica cuántica, como el hecho de que si mides un estado lo perturbas. Así que tienes que buscar la forma de aprender sobre los errores de tu sistema sin medir los qubits que guardan la data directamente. Es un arte, pero si existen códigos de corrección de errores para hacer esto, necesitamos, pensamos que necesitamos mejorar los sistemas a llegar a lo que estaba hablando, al nivel de fidelidad donde solamente veamos un error por cada 10.000 operaciones y entonces una vez estemos a ese nivel, vamos entonces a poder implementar estos códigos de corrección de errores que entonces te bajarían el error total a ese nivel de uno en un billón o mejor todavía que eso. Donde los errores entonces sean muy raros. Donde lo que te salga del circuito tenga menos error de lo que entra al circuito. Esa es la maravilla de estos códigos. Ok. Y más o menos en cuánto tiempo tú crees que podríamos llegar allá. Yo sé que te estoy pidiendo ver el futuro, pero... No, eso es las cosas que estamos pensando. Mira, sabiendo cuáles son los retos que tenemos que enfrentar, hicimos un roadmap en IBM. Y la meta de ese roadmap era llegar a un sistema para el 2023 que nos permitiera implementar estos códigos de corrección de errores y que nos permita tener todo lo que necesitamos para empezar a ver ventaja cuántica en algunos problemas que tengan utilidad práctica. Entonces podemos hablar un poquito, si quieres, de lo que conlleva ese roadmap. Sí, sí, sí. Y también cuéntame si con el COVID sigue siendo 2023 o se movió un poco más. Sigue siendo 2023. Ok, perfecto, listo. Entonces, ¿qué conlleva? Bueno, ahora mismo, como había dicho, tenemos los sistemas cuánticos que tenemos, tenemos sistemas con 27 qubits y tenemos el más grande que es de 65. Ok, tenemos que llegar a estos sistemas que son suficientemente grandes para poder resolver esos problemas de importancia práctica con una ventaja sobre... Una pregunta rápida. ...convencional. Porque yo veo que la progresión salta mucho, ¿no? Hablan de 65 qubits, después para 2021 de 127, pero después hacen un salto a 1,121 en 2023. ¿Cómo es esa progresión? Ahí es que vamos, ¿no? Te voy llevando más o menos a los avances que pensamos que nos van a llevar a llegar ahí. Falcon, que es nuestro sistema de 27 qubits, ese sistema está en manos de socios del Q-Network ahora mismo. Para poder construirlo, tuvimos que optimizar la conectividad entre los qubits, de modo que se mejorara el desempeño del sistema. Luego, Hummingbird, que es el de 65, que también está en manos de miembros del Q-Network. Ahí entonces era implementar tecnología que nos permitiera escalar la medida de los qubits. Y entonces mejorar es la electrónica que usamos para controlar el estado de los qubits y para reducir la latencia al procesar las señales. Entonces, como dijiste, el año que viene pensamos lanzar Eagle, que son 127 qubits. Ahí entonces el enfoque es en reducir diafonía y en reducir esos errores que vemos cuando vamos aumentando la densidad de qubits. en preparación a subirnos, a llegar a sistemas más grandes. Vamos a seguir mejorando la electrónica de control y seguir mejorando y desarrollando tecnología que vamos a necesitar para llegar al centro del chip. Ok. 2022. En el 2022, vamos a ver más tecnología para aumentar más esa densidad de líneas que van a los qubits a controlar su estado. Y la electrónica que controla esos qubits esperamos reducirla al tamaño de una caja de pizza. Eso nos va a permitir subir el sistema a 433 qubits. Y ese es Hall Spray en el 2022. Luego, en el 2023, ahí es que viene la meta de más de mil qubits. Y ese es Condor. Condor entonces va a integrar todos estos avances que se van a ir desarrollando desde que empezamos desde ya hasta el 2023. Integrarlos todos mientras tratamos de mantener que eso es muy importante porque lo importante no es el número de qubits por sí solo. Lo importante es qué podemos hacer con esos qubits. Entonces tenemos que mantener la capacidad de ejecutar operaciones cuánticas con errores de menos de uno en mil operaciones. Y eso es un reto enorme. Mantener ese nivel de error mientras estás aumentando el tamaño del sistema. Como había dicho, estamos diseñando Condor de modo que tenga todo lo necesario para que lo podamos usar en problemas con el potencial de ver una ventaja cuántica sobre los métodos de computación tradicionales. Y además de eso, va a ser un hito también porque entonces nos va a permitir tener esa habilidad de implementar los códigos que estábamos hablando de reducir errores cuánticos, que son esos los que afectan a las operaciones cuando estamos tratando de ejecutar los algoritmos. Ya más allá del millón de qubits, pues entonces es que viene otro tipo de retos. Esa es otra bestia aparte. Ahí o descubrimos cómo reducir el tamaño de los qubits o descubrimos cómo hacer refrigeradores más grandes. Y por eso es que viste el, no sé si viste la foto del Super Fridge. Sí, sí, sí. De ahí es que, por eso es que se diseñó el Super Fridge que tiene seis pies de ancho, diez pies de alto, más grande que cualquier cosa que hay en el mercado ahora mismo. Ok. En la computación tradicional existe la ley de Moore. ¿Aquí existe algo así? ¿O aplica la ley de Moore? Tenemos algo parecido. Ok. Aquí medimos, medimos la capacidad computacional de un sistema por lo que llamamos el volumen cuántico. Y puedes pensar en volumen cuántico como una medida del sistema más complejo que puedes ejecutar con tu sistema. Y entonces la meta que hemos tenido es doblar esa métrica de volumen cuántico cada año. Durante los cuatro años pasados hemos logrado hacer eso. Y ahora mismo empezamos con volumen cuántico de ocho, dieciséis, treinta y dos, sesenta y cuatro, que se demostró este año. esperamos demostrar 128 para el final de este año y así sucesivamente continuar tipo la ley de Moore doblando esa capacidad computacional cada año. Y reduciendo el tamaño. Aumentando el tamaño de los sistemas para que puedas tener más qubits con los que trabajar, pero manteniendo la fidelidad de las operaciones que es bien importante. Totalmente. Bueno, y la última pregunta, ¿quién más está en esta carrera cuántica? O sea, vemos IBM, ¿qué otros fabricantes están ahí? Hay varios, hay varias compañías, no solo compañías, hay varios laboratorios internacionales en Estados Unidos también, que están investigando cómo construir computación cuántica. ¿Y hay sinergia entre ustedes? ¿O no hay sinergia? ¿Hay sinergia entre ustedes? Sí, o sea, hay colaboración, o sea, todos hablamos, esto es un campo que yo, es necesario. Ahora mismo, para darte un ejemplo, el Departamento de Energía de los Estados Unidos estableció este año, lanzó cinco centros de computación cuántica nacionales, que son un esfuerzo de unir a la industria, a la academia, o sea, universidades, y a laboratorios nacionales de investigación, y para que todos colaboremos en atacar esa serie de retos que necesitamos atacar para llegar a sistemas que vean una ventaja cuántica cuando estamos hablando ya de más de un millón de qubits, porque la realidad es que una compañía sola, IBM sola, tal vez podamos llegar a los, bueno, vamos a llegar a los mil qubits, tal vez podemos, pensamos que quizás podremos llegar al millón de qubits, más o menos, pero de ahí, pasar de ahí, requiere ya un esfuerzo en conjunto, requiere unir fuerzas con otras industrias, con los laboratorios de investigación, con la academia, el progreso sería demasiado lento si no. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias. Gracias.